Una serpiente perseguía a una luciérnaga para devorarla. El pequeño insecto hacía lo imposible para huir de la serpiente. Durante días fue una persecución intensa. Después de un tiempo la luciérnaga cansada, exhausta y harta de esta persecución, se detuvo y le preguntó a la serpiente. ¿Te puedo hacer tres preguntas? La serpiente respondió. No acostumbro a dar concesiones, pero como de todos modos te voy a comer, adelante. Pregunta 1. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No. Pregunta 2. ¿Te he hecho algo? Nada en absoluto. Pregunta 3. ¿Y entonces? ¿Por qué me quieres comer? Porque no soporto verte brillar. Moraleja. En muchas ocasiones te encuentras con personas que solo te van a criticar y condenar, aunque nunca les hayas hecho cosa alguna y seas una persona cordial con ellos. Al igual que la luciérnaga, si tú tienes tu propia luz y brillas más que la mayoría, eso es algo difícil de soportar para otras personas que carecen de esa luz interior, ese brillo propio y les duele tu luz. A eso se le llama solamente envidia. Nunca dejes de ser quien eres, de iluminar con esa luz tan tuya, aunque esto moleste a esas personas que viven en la penumbra total. Unos te amarán por lo que eres y otros te odiarán por la misma razón. Acostúmbrate. Gracias por ver el video.